Se está cocinando algo genial, algo increíble. Se les agradece muchísimo la presencia a todos los medios de comunicación, a este talento impactante, fuera de serie. Ahorita los presentamos, ¿no? Litsi, Daniel Osvaldo, Plutarco, Eric, Rosana. A todo mundo, todo, todo. Ahorita los vamos a presentar. Pero el tema es que estoy súper contento de que hayan venido para contarles el tema de Cautiva por Amor. Y el tema de Cautiva, nuestro objetivo en TV Azteca es crear contenido, el mejor contenido. Las novelas es parte fundamental del ADN de Televisión Azteca durante estos 30 años. Y con este regreso es bueno, porque obviamente es un producto totalmente innovador, bueno, con calidad máxima. Y vamos, nuestra misión es tener Cautiva a la audiencia. Siempre trabajamos para el amor para México, para entretener, para llevar amor a las familias. Entonces estamos muy contentos de este súper proyecto. Es una megaproducción, como lo has visto, de la más alta tecnología. Estamos apenas iniciando, falta mucho tiempo todavía, estamos agarrando. Entonces lo que les quería decir es que es un proyecto mágico. Y también lo más importante es que el apoyo del señor Benjamín Salinas siempre ha sido a crear, apoyar a la televisión del futuro, a las nuevas plataformas. El gran regreso de la primera actriz, Daniela Castro. ¡Eso! Acompañada también por el primer actor, Plutarco Azteca. Como parte de este mencaso, Osvaldo de León. ¡Bravo! Quien los ha sorprendido además en la cocina, Rosana Nájera. También por supuesto, Eric Chapa. Alejandra Lascano. Cayetano Arámburo. Un fuerte aplauso para Marco Treviño. ¡Bravo! 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 Danca. ¡Bravo! 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 Javier Escobar Celia Marcueva Jamie Gallardo Javier Díaz Dueñas Marina Vera Luis Lleberino Alejandra Aide Eduardo Reza Talento Ejecutivo y Directivos ¿Listos todos? Otra vez a la derecha Empezamos de este lado Hacia la derecha por favor El encaso El miedo En medio Una doce Otra otra